Gloria, aleluya, 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 gloria. No alcanzo a comprender lo que Dios tiene para mí. Yo solamente sé quién es mi bello salvador. Y adoramos Dios. Yo no le llevo por mí y vino a morir así. Me sé que un extraño fue antes de conocerle. Yo no le llevo por mí y vino a morir así. Me sé que un extraño fue antes de conocerle. Mi Cristo me ama, mi Cristo vive. Mi Cristo siempre está morir. Mi Dios siempre lo será. 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 Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos diste. Gracias, Señor. Yo no alcanzo a comprender. Lo que Dios quiere para mí. Yo solamente sé quién. Mi Dios siempre lo será. 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 Y vino a morir así, ese que muy extraño fue. Que se conocen, y Cristo me ama, y Cristo vive, y Cristo siempre está conmigo. Que se conocen, y Dios, Él puede, y Dios, Él siempre lo será. Y Cristo me ama, y Cristo vive, y Cristo siempre está conmigo. Que se conocen, y Dios, Él siempre lo será. Oh, muchas gracias, mi fe. Gracias, gracias, el Señor de mí. Oh, mi alma te adora, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Oh, mi alma te adora, el rey, el rey. Oh, mi alma te adora, el rey, 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 el rey. Oh, mi alma te adora, el rey, el rey, el rey, el rey. Oh, mi alma te adora, el rey, el rey, el rey. Oh, mi alma te adora, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. siempre lo será mi Cristo mi Cristo vive mi Cristo siempre está conmigo y Dios el cuerpo y lo seré y Dios el siempre lo será Señor Aleluya 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 oh mi alma te adora mi rey Aleluya oh gracias Señor gracias Señor gracias mi rey Aleluya oh te adoramos Señor oh bendito es tu nombre para siempre bendito es tu nombre para siempre oh amor